Baby, siento que te perdí, ahora me pierdo dentro de mí Recordando en el día gris, que una vez te hice feliz Ya no puedo parar de fingir, que yo así puedo seguir Si esta mierda me tiene aquí, atrapado pensando en ti Baby, siento que te perdí, ahora me pierdo dentro de mí Recordando en el día gris, que una vez te hice feliz Ya no puedo parar de fingir, que yo así puedo seguir Si esta mierda me tiene aquí, atrapado pensando en ti Yo ya no creo en cupido, mi vida se ha vuelto un lío Estoy solo y hace frío, no estás y siento un vacío Y no, no puedo aceptar que te perdí, me está costando vivir Sabes muy bien, siempre te amaré Todo lo que pasó, quedó en el ayer Quiero estar con vos, sin importar qué Te lo digo, girl, para ti estaré Baby, siento que te perdí, ahora me pierdo dentro de mí Recordando en el día gris, que una vez te hice feliz Ya no puedo parar de fingir, que yo así puedo seguir Si esta mierda me tiene aquí, atrapado pensando en ti Baby, siento que te perdí, ahora me pierdo dentro de mí Recordando en el día gris, que una vez te hice feliz Ya no puedo parar de fingir, que yo así puedo seguir Si esta mierda me tiene aquí, atrapado pensando en ti Las noches son frías desde que no estás Fuiste mi estrella y te fuiste fugaz La luna está llena, acá sobra el lugar Me siento en la vera y empiezo a pensar Que esto es un sueño, voy a despertar Al lado de mi reina en otra ciudad Llevarla a Roma y enseñarla a amar Olvida el problema, nada de estar mal No creo que me ame menos que me quiera Sería incurable las camas de sirena Intento volar, intento escapar No soy capaz, dudo que pueda No creo que me ame menos que me quiera Sería incurable las camas de sirena No, no te puedo soltar Baby, siento que te perdí, ahora me pierdo dentro de mí Recordando en el día gris, que una vez te hice feliz Ya no puedo parar de fingir que yo así puedo seguir Si esta mierda me tiene aquí Atrapado pensando en ti Sigo pensando en la última vez Cuando me llamaste para decirme No terminó, ni lo arruiné Quiero tenerte a mi lado otra vez Baby, no sabes lo que me aguanté De tanto llorar en la rima me ahogué El tiempo se pasa y no sé qué hacer No daría todo por volverte a ver Sigo esperándote, si es que vas a volver Sigo buscándote y no te puedo ver Si quieres llámame, yo siempre estaré Aunque me digas, girl Que no quieres volver Me ando, me ando, me ando, me ando Me ando, me ando, me ando, me ando I just want you to be there I know it might sound crazy But I'm sad and just don't feel right Me ando, me ando, me ando, me ando